Sean muy bienvenidos, seres de luz, y reciban junto a nosotros del siguiente mensaje. Amados amigos de la luz, así como vives y respiras como conciencia en facetas de luz revestidas de carne, así también debes saber que eres una expresión de una y la misma canción. En una melodía sentida por tu Creador, te inspiras, en espíritu, para producir las notas de muchos cantantes a la vez. Eres un canto divino con muchas expresiones de percepciones, elecciones y rupturas en el ritmo perfecto que olvidaste cuando cruzaste los éteres de tu comienzo. Vuestra alma baila sin vuestro conocimiento mientras la alegría se esparce en vuestra humanidad. Sientes estallidos de alegría al recordar notas tocadas sin interrupción en un rincón distante de tu ser. La belleza y majestuosidad de vuestro sagrado origen fluye a través de vosotros como un canto de amor. Existen métodos para crear música que varían según las expresiones individuales del ser. Con una melodía de amor proveniente de la conciencia de toda vida, ustedes son una orquesta de sonidos provenientes de Dios. La voz silenciosa de Dios habla a través de cada ser en la creación. Los pájaros cantan, los lobos aúllan y tus preciosas mascotas lloran y emiten sonidos de alegría a tu llegada. El viento te susurra y el sonido de la lluvia te tranquiliza. En silencio, escucha la voz de Dios en todas las cosas. Cuando nacen los bebés, jadean al respirar el primer aliento de Dios. El último sonido que deja el cuerpo es el retorno del soplo divino. Los niños gritan de alegría frente a juguetes sencillos o arcilla que se transforman en objetos. Se divierten haciendo dibujos que te muestran mientras tú emites sonidos de risa y aprobación. Es la danza de Dios en forma. Los amantes se conectan con sentimientos de asombro y asombro. Mientras las expresiones internas corren hacia afuera en una melodía de amor, cada pareja crea su propia música con el amor de su corazón palpitante cantando al ritmo de la energía divina. En los reinos superiores las expresiones del alma original son ilimitadas. Con instrumentos de cristal que emiten color y luz, el alma encuentra una gran paz mientras tocar instrumentos para otro trae alegría a todos. Viajando en los éteres de la temporalidad, Uno escucha el sonido de las vasijas tarareando a una frecuencia desconocida para los humanos que han olvidado su linaje milenario. Pronto recordarás la canción que viniste a cantar en el cosmos. Has practicado y aprendido en una densidad desconocida para tal ser de las octavas superiores del ser. Canta tu canción. Danza a través de las penas y las victorias. Deje la tierra tres, den un destello de belleza y luz sagrada a medida que el zumbido se vuelve más fuerte y el barco desciende en majestuosidad. Se entespera con música y celebraciones que el alma siempre ha querido encontrar en toda familiaridad. Somos uno y el mismo canto bailando en la luz, canalizado a través de mensajes celestiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!